Para la familia con niños y niñas atendidos en los 38 círculos infantiles de la provincia, la llegada de la etapa estival tiene algunos cambios. Si bien se mantienen los servicios, hay particularidades. Este es un curso un poco atípico porque ya como venía sucediendo desde la COVID, el curso no termina. Se va a hacer una parada para poder estar en el periodo vacacional de julio a agosto y continúa este mismo curso escolar hasta noviembre, que es que cierra oficialmente. Pero bueno, como usted decía, es importante que los padres, todos aquellos niños que puedan cambiar de actividad, que puedan salir en algún momento a disfrutar del verano, de las vacaciones, pues generalmente ellos salen en un gran número porque además sale educación, muchos padres dejan para esta etapa su descanso para poder estar con los niños. Las condiciones para ajustar las matrículas ya fueron realizadas. En el caso de nuestra provincia vamos a estar en los seis municipios que tienen un solo círculo, ese círculo se mantiene por supuesto abierto, prestando el servicio para las madres, para la familia. En el caso de los municipios que cuentan con dos, excepto Jiguaní, porque están en la misma localidad, el resto se mantienen porque están en diferentes localidades del municipio. Y en el caso de Bayamo van a funcionar tres y Manzanillo dos. En el caso de Bayamo determinamos tres por la extensión, por la matrícula grande que tiene el municipio, que serían los círculos Pedro Pompa, que está ubicado en el centro histórico, el círculo Pétalos en Flor, que está en la zona norte, y Semillitas del Alba en Jesús Menéndez. Si bien en la etapa vacacional se mantienen las prestaciones de los círculos infantiles, una vez más la familia tiene que buscar alternativas según sus necesidades. Teresa Armesto en directo.